Siempre, 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 siempre ¿Me confunden con Judas? Claro que me confunden con Judas Yo no soy Judas, yo me llamo Paco El buen Paco Jones Y tengo un buen mostachón Que tiene aquí manchado como que de leche De algo, no sé, estaba comiendo galletitas No sé de qué me manché Pero bueno, yo soy el buen Paco, ¿vale? Para acogerlos a todos ustedes Bueno, yo soy Paco Y los voy a acompañar alrededor de toda esta noche Soy casado, tengo 45 años Así que puedo ayudarlos en cualquier cosa Si ustedes quieren que los ayude Yo soy Paco El gran Paco Mi gorra dice que pasé por toda la ruta 66 Eso significa que yo soy un viajero experto ¿Sabes? Manejo camiones Cuatro ruedas En adelante Diferentes cambios Doble posición LB eje Baja el eje Mete clutch Cuarta, quinta y sexta Y ustedes deben de conocer una película muy famosa En la que salí yo Rápido y furioso Rápido y furioso Yo era el que manejaba el camión Venían a asaltarme unos rufianes Y yo de que Ay, perro Ataca, ataca, ataca Tiki, tiki, tiki Ese era yo Paco Y me los cogí Paco El buen Paco Me decían El día de hoy vamos a estar haciendo unas cuantas entregas Me van a estar acompañando alrededor de unas cuantas entregas Vamos a hablar de todo un poco ¿Sabes? De la vida De qué es lo que me trajo a este mundo Y todo el pedo Además de mi mamá, ¿verdad? Ay, se me está Se me está viendo un poco Un poco chueco, ¿verdad? Un poco chueco mi bigote Es que Mi bigote como que No Es un poco rebelde Es un poco rebelde A ver, ¿qué pedo? Es bastante rebelde Lo estoy notando Es muy rebelde el compa este A ver, un poquito así Estamos bien, ¿no? Estamos guichi Estamos guichi ¿Van así? Bueno Vamos a estar hablando De todo un poco De todo un poco Pero bueno Vamos a empezar, ¿no? Ay, pa' cojones Controla tu maldito bigote Por favor Es que esto como que No me quiere No se quiere estar quieto Vale Este es mi camión Se llama camión El monstruo Se llama el monstruo Porque Porque es el maldito mejor Ay, ay, ay No se acremó Es el maldito camión de todos Mira Mira Ni Optimus lo tiene, bro Ni Optimus lo tiene este camión Ay, pues bueno Bueno, bueno, bueno Es que también te digo Que la vista como que me falla, bro La vista como que me falla Pero Aún así Venimos Venimos Recio Porque pa' cojones No se acojona ¿Me comprendes, bro? ¿Me comprendes o me comprendes? Cualquiera de los nombres Termina notando A ver, a ver, a ver A ver Pues nada, mira Yo me llamo Pa' cojones Tengo 45 años Una esposa Gracias a Dios Dos hijos 33 nietos A la bestia 33 nietos Sí El pilín Cabeza de huevo Huevo con tortilla Sí, sí, sí Sí, 30 ¿30 qué? Dije 35, ¿no? 32 Bueno, en fin Vamos a ir A buscar la carga Porque, pues evidentemente Mira Estos vatos como que se me atraviesan Hay que Hay que quitarlos, bro Hay que quitarlos Porque esta gente Esta gente no es tan experta como yo, ¿sabes? A ver, es más Vamos a buscar en el mapa A ver qué podemos Un trabajo rápido, un trabajo rápido Trabajo honesto, ¿no? Aquí el handy El handy nos dice Échale, don Seré el copiloto Ponga las direccionales, don Las direccionales son para putas ¿Dónde? ¿Dónde rayos esto, ayo, bro? ¿Ay, bro? Bueno Eh Ok Comprendo Comprendo Este pedo Se puso difícil Porque, ¿saben qué? Soy Paco cojones Paco Paco cojones Se está cojonando Paco cojones Se está cojonando Déjame decirte Este pedo No está tan chido Que digamos Estos se llaman Las rutas extremas Y solamente Los pros Como yo Pueden hacerlas, ¿sabes? Los pros Demasiado pros Pero dime, hijo Dime, pequeño handy ¿Tú conoces Acaso a alguien tan experto Como yo Que pueda manejar En las rutas extremas Arriba y abajo Sube y baja Mira Y ábreme la reja Maldito perro Que Ahí viene Ahí viene lo complicado Ahí viene lo complicado Ahí viene lo complicado Las rutas extremas Siempre Siempre son peligrosas Por algo se llaman Extremas Tienen diferentes curvas ¿Me comprendes? Las curvas Vas zigzagueando Vas haciendo Tiki tiki riki riki Y todo el rollo ¿No? Como Como Quien dice Este Y si Pero dime, hijo Handy Tú Tienes novia Estás comprometido Tienes mayate Eres del otro bando Por así decirlo Sin ofender a nadie Que se pueda ofender Porque aquí Todos se ofenden No sé por qué se ofenden Pero se ofenden Todos se ofenden En esta vida Todos se ofenden Te voy a dar un consejo, amigo Si tú no tienes novia No la tengas Si no tienes pareja No la tengas No la necesitas No la neces Yo a tu edad Yo a tu edad Estaba jugando Pucho Estaba jugando Fut Duro y dale Duro y dale No es necesario Tener una pareja Al contrario Ármate unos tiros Con los compas A ver, a ver Tranquilos, tranquilos Que vengo muy recio Ya me multaron, bro ¿Era por aquí a la derecha? No, ¿verdad? Era a todo derecho Es que Es que A veces A veces uno Uno que ya Es grande Se le olvidan las cosas ¿Sabes? Aún así sigo manejando Porque a mí me pelan Toda la verga O sea Yo vengo aquí Disfrutando del ambiente ¿Sabes? A lo que me refiero Mira, 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 mira Mira, mira Como me pelan las direccionales A mí me las pelan, bro A mí me las pelan O sea Las cosas así Así tienen que ser ¿Sabes? Uno va tranquilo Uno va tiquiris Y mira nomás Mira nomás Ya me he cambiado en el camión Pero no pasa nada Mira, mira, mira Aquí le frenas tantillo Mete direccional a la derecha Y ahí vas Ahí vas A toda madre A toda madre Se me sale de control A ver Ahí mero ¿Quieren que le ponga la musiquilla? Eh, espérate perro Pues estoy manejando Es que Cuando manejen No agarren el teléfono Güeyes Es lo que les digo A ver Ese pinche Epox ¿Quién es? Ese pinche Epox ¿Quién es? Suena a nombre de De una pinche enfermedad Gonorrea O algo así No, sífilis No sé qué pedo Con ese pinche Epox ¿Qué pedo? No, no mames Ya chocamos Te querís hijo mí Que yo ando manejando Mira, mira, mira Si yo quiero hago zigzags Perro, mira Mira por un lado Te queriré que Mira, mira, mira Que a mí me llaman El Z90 Perro Yo aquí cierro Cualquier carril Bueno, bueno Eso no fue intencional Eso no fue intencional Pero bueno Este No No la van a cobrar Te querís hijo mí ¿Tú crees que a mí Me van a cobrar algo? O sea que sí Que debo dinero Pero Tú tranquilo Nada más de que No tengo dinero Tú nada más de que No tengo dinero Y ya Se soluciona el problema Mira, ahí viene un güey Ahí viene un güey Chica el retrovisar Ahí viene un güey Ahí viene un güey Nada más hay que Hay que esperarlo Para cerrarle el paso Hay que esperarlo Hay que esperarlo Tantillo Mira, aguanta Aguanta, aguanta Y ya se metió Se metió a la fila Se metió a la fila A ver Sí, sí, sí Sabe lo que le conviene Al perro Así es la gente Así es la gente Maldita cobarde ¿Sabes? Pero bueno Te decía No te acerques a las mujeres Las mujeres siempre son Malignas Como quien dice Solamente te quieren Para succionarte Y que saques Puro polvo ¿Sabes? Puro polvo Ese polvo Ese polvo No creas Que es el que Se ingiere Por la nariz Ese polvo Es malo Es muy malo Para la salud ¿Sabes? Ese polvo No hay que inhalarlo O sea Sí, pero no Mira, mira, mira Ahora qué pedo Ahora qué pedo Quítate perro No manches Casi lo choco Es que Es que esta gente Te juro que esta gente Es una tonta Mira, mira Ahora qué pedo A ver ¿Qué pedo? ¿Qué pasó aquí? A ver compa No me interesa Yo tengo que pasar por aquí A ver Si paso No, si paso Eh compa Compa, qué pedo Compa, qué pedo ¿Sabes quién soy? Soy amigo del chapo Perro Yo por aquí paso Sí paso Sí paso Sí paso A huevo A huevo A huevo A huevo A huevo Que pasamos A huevo Que pasamos A huevito con salchicha Como que se antoja una cerveza solo Algo así Mira, fíjate Yo te la aceptaría Pero ando en jornada laboral No, como quien dice Ando en jornada laboral Y pues no puedo tomar Aunque Mira 300 metros Está una gas Ahí me paro Y me echo un traguito Un traguito A la salud de todos ustedes ¿Cómo no? Ah Es caseta perro Déjame aplicarle el artículo 84 No sé qué dice Pero ahí dice Y me dejan pasar Perro Fíjate nomás No me voy a detener No me voy a detener Porque el artículo 34 dice Ábreme la puerta Perro La chingada Ey Ábreme El artículo 84 dice Que me tienes que abrir la puerta Perro ¿Y me pone el rojo La maldita desgraciada? Ábreme Ábreme Ok, ok, ok No, no me quieren abrir Voy a tener que hacer Voy a tener que El motor ha sufrido daño Visita un taller lo antes posible O sea que ya valió Dick ¿O qué? Ya valió Dick Perro Ya valió Dick No puedo hacer nada No puedo hacer nada Es lo que me dice Bueno Vamos a aprovechar Este momento Evidentemente Hay que acomodarse el bigotillo Porque a veces el bigotillo Como que se desacomoda Pero mira Yo aquí tengo Yo aquí tengo Una agua loca Llamada así Por Mi Pa' cojones Me presento Aquí ustedes Voy a tomar un poco De agua loca Ok Tranquilos Este pedo ahorita Se soluciona Ahorita se soluciona Ahorita llamas a la grúa Tranquilo No pasa nada Me he despreocupado No me he despreocupado Mira 84 años de experiencia Que sí Que tengo 45 No te importa Mira Mira Ni te metas Ni te metas Déjame tomar tantita agua loca Bro No se me vaya a caer El bigote aquí A mi agua loca Es lo que estoy preocupándome Bro A ver Tranquilo No si Está medio complejo Tomar agua loca Este pedo A ver A ver A ver Necesito ahorita Un maldito break Porque mi maldito bigote Anda Anda haciendo cosas A ver Dice que esta vaina ya Ay Ya me abrieron Ya me abrieron Me abrieron Porque soy un crack Te dije Haz de cuenta Que la gente dijo La gente dijo Está tomando agua loca Pa' cojones Está loco Y evidentemente Pa' cojones Que soy yo Estoy demasiado loco Era la poli Chingas a tu madre Perro Ja 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 Que esta haciendo El pa' cojones Ahí Digo Yo soy pa' cojones A ver Ustedes que puedo Que paso Que paso Que fue el pandejo Chingas a tu madre Perro Bueno Desmierda Ja 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 Acabo que no es tu camión Es de la agencia Evidentemente Perro El patrón paga ¿Yo qué? Yo puedo hacer aquí Todo mi desmadre Y a mí A mí Mira A mí quien me dice algo A mí nadie me va a decir nada Porque pa' cojones No le tiene miedo a nadie Y si no Paco Se acojona Mira Ahora qué pedo aquí A ver Qué pedo Ah Se le quemó la caja Al compa Chingas a tu madre Vámonos Ajusta perros Bueno mira Aquí indica la gasolina Qué onda Cómo vamos de gasolina Vamos bien de gasolina El motor ha sufrido daños Dice Ay Este motor No Mira El motor como que No anda tan bien Que digamos O sea El motor Oye Como que los tránsitos Andan perros Andan perros Nomás que Eh 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 Qué pasó Qué pasó Qué pasó Eh qué pedo Qué pedo Vieron algo Había como que algo Ahí va Espero que no hayan visto Nada perros Espérate Te puse las direccionales Ok Todo bien Es que El pendejo es usted El pendejo que es usted Mira compa Si ya nos estamos metiendo Con mi persona Mira Yo no les quería decir Nada perros Pero Ustedes son unos Una Mira Mira Mejor cállense Mejor cállense Porque mira Me están cayendo Me están cayendo mal Me están cayendo mal Mira Todavía faltan 8 horas de viaje Y ustedes Nada más le están Cagando el palo O sea Yo les ofrecí Un agua Loca Y ustedes Están cagándola Nada más Don Que se metió Mira 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 Las malas están cagando ¿Por qué me hablan? Aparte De los Michas perros Te digo Que son unos malditos Perros cínicos Te digo Caramba Hermano Caramba No Fíjate Me estaba acordando El día de ayer Cuando yo tenía una novia Obviamente No estaba casado O tal vez Sí Mira Aquí en la solidera Podemos detenernos A cotorrear Este pedo A ver, a ver, voy frenando, voy frenando Ok, ok Ok, mira, vamos a echarle gas Vamos a echarle gas Ahí está, ahí está, mira Y no, no más Y no, no más Y no, 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 es que soy un profesional Aparcando Ya está, dice, presiona enter Vamos a ver Cuánto ocupa de gas, eh 70 litros, what the fuck 157, 400 No, 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 ya parale bro, ya parale No, bueno, no, sígale, sígale, sígale Sígale, sígale, sígale A ver, cuánto Cuánto, compa, cuánto ocupa Cuánto ocupa esta vaina ¡Hala! 1249 Bueno, compas Eh, vayan Vayan sacando feria, los que están A tres, vayan pagando, vayan pagándole Al don, porque, pues Si no, nos podemos mover Vayan pagándole Vayan pagándole aquí al don Vayan pagándole, por favor De cinco pesos por persona, bro Cinco Cinco pesos por persona, bro Con eso me basta Eran solo 200 pesos, don Eh, compa, aquí ya me dijeron Que son los 200 de la roja, perro Y usted anda poniendo Usted anda poniendo 1245 pesos 49, disculpa Es que, wey Vámonos sin pagar, rana verga Vámonos Ay, 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 ay Mi bigote, qué pedo, bro Qué pedo con mi bigote, wey Ya está, ya está, ya está Todo bien Todo bien, andamos full Ay, qué pedo Este perro, este perro no se me quita ¿A dónde vas, perro? Chinga, se comode Ahora recio Bueno, nos fuimos sin pagarle al don Nos fuimos sin pagarle al don Y se chingó ¿Sí o no? Hay que ser felices con lo que se tiene Al, a ver, me acabo de dar cuenta Era para acá Es que el bigote como que tiene mente propia, bro A ver, saca las farabrisas Porque aquí hay Después Yo ya le pagué para que me cruce al otro lado A ver, carnal Te engañé Yo no soy pollero Yo no soy pollero Mira, ¿ves la cama de aquí, bro? Es donde te vamos a dar Tras, tras, por detrás Eh, que pedo Quienes chocó Eh, eh, tranquilo, perro A ver, a ver Tranquilos, perros Tranquilos Que tu cojones controla la situación ¡Suscríbete al canal!